Más de 5 años de noviazgo tienen Chiqui, Inquira Delgado y Jorge Ramos, quienes se llevan 14 años de diferencia, pues recordemos que el periodista tiene 63 años y la modelo y actriz 49. Pero la edad no ha sido el problema entre estos dos tortolos, pues con el buen gusto que tiene Chiqui y Delgado, podemos decir que Jorge Ramos se ha visto a la altura de la presentadora, quien sabemos es amante del fashion and stylist. Con razón no hay quien mueva al mexicano de los brazos de la guapa. Fue durante una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca que la venezolana reveló que ha ayudado a Jorge a verse cada vez mejor y que ella misma ha sido la causante de que el periodista de Univision luzca atractivo frente a las pantallas, pues hasta mencionó que de vez en cuando le escoge la ropa de trabajo a su amorcito. ¡Qué lista nos salió la Chiqui! Te cuento que Jorge se ha vuelto muy fashionista. ¿La has visto las corbatas, las camisas, los trajes? ¡Ese es mi toque! Dijo la actriz en dicha entrevista. Con razón hemos visto a la ojiverde con unos conjuntos de impacto y más cuando acompaña a su pareja a eventos como alfombras rojas. Pero si esto hace Delgado con la ropa, no nos imaginamos qué puede hacer para que Jorjito siga estando sano y fuerte, pues a sus 63 años se debería de estar cuidando mejor que antes, por lo que es probable que la conductora también se involucre en la alimentación y salud del güero. Por ejemplo, con dietas balanceadas y rutinas de ejercicio. ¡Au! Si esto no es amor, ¿qué más será? ¡Ah! Pero esto no sería todo, pues aunque sabemos que la edad es solo un número, las ganas de seguir disfrutando de la vida como si los años no pasaran es lo que nos dará sentirnos más jóvenes. Y eso Chiqui Inquira lo sabe muy bien, pues hemos visto lo increíble que se la pasa viajando por todo el mundo al lado del amor de su vida, lo que probablemente hace que Jorge Ramos tenga más pilas que nunca. Como dice el dicho, detrás de un buen hombre hay una buena mujer. Y gracias a este par de tortolos nos damos cuenta que estas palabras son verídicas, ya que no nos imaginamos cómo sería la vida de Jorge Ramos sin la auténtica venezolana que lo trae bien enamorado. ¿Y tú? ¿Crees que gracias a Chiqui Inquira, Delgado, Jorge Ramos, Luce, más joven y guapo? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.